En la actividad de hoy del curso de asesores e instructores de árbitro, lo que buscamos es enseñar a los instructores técnicas de entrenamiento para que puedan transmitir a los árbitros. Estas técnicas de entrenamiento pueden ser con o sin jugadores y en espacios reducidos del campo de juego, para buscar perfeccionar a nuestros árbitros, llevarlos al límite de un entrenamiento físico con resoluciones técnicas, para que tengan la posibilidad y tengan herramientas de realizar sus trabajos en el campo de juego, en los partidos, de mejor manera cada fin de semana. Vamos a hacer un desplazamiento de un árbitro que va a salir del vértice de esta área, de acá, de cono, con un desplazamiento de espalda hasta este primer cono naranjo que hay acá, luego va a haber un desplazamiento lateral al segundo cono y luego un desplazamiento frontal al tercer cono, simulando los desplazamientos que el árbitro hace en el campo. Sale de espalda, lateral, frontal. Cuando sale del frontal va a ir a buscar un conflicto que se va a producir en la otra área. ¿Cuál va a ser ese conflicto? Allá en esa área va a estar Ricardo Casas con un balón. Y ese balón va a ser botado en la línea del área que divide el área con el campo de juego. Dentro, dentro o fuera del área. Si es dentro, estilo libre penal. Y si es fuera, estilo directo siempre a favor del equipo atacante. Cuando el árbitro salga desde el movimiento de espalda al movimiento lateral, donde está Francisco, ahí hay unos conos, ¿cierto? Y va a estar un asistente haciendo movimientos laterales. Y cuando el árbitro cambie de lateral a frontal, el asistente va a ascensión o ascensión. Hacia allá. A ir a buscar la jugada para ayudar y simular un contraataque y ayudar a su asistente, a su árbitro, perdón, en la situación que se pueda presentar. Esperamos que los árbitros se comuniquen, que hablen, que indiquen y que hagan un buen trabajo en equipo para que resuelvan la situación. Termina el ejercicio de este lado. El asistente pasa por detrás. Se ubica a este otro sector, frente a frente. Y el árbitro espera su turno allá. Y inmediatamente va a salir un árbitro en esta otra dirección. Con los mismos movimientos. Espalda primero al primer cono, lateral al segundo y frontal a este. Acá va a estar Ángel o Ricardo. Que van a estar con otra situación. Van a estar con tarjetas amarillas y rojas. La tarjeta roja significa falta a favor del equipo atacante. Pero esa tarjeta va a ser exhibida en forma rápida y escondida dentro o fuera del área. Penal o tiro libre y directo. Escondida. El asistente va a tener que ayudar a su árbitro. O puede ser exhibida la tarjeta amarilla. Falta el equipo. Trabajo en equipo, comunicación, desplazamiento. ¿Qué esperamos? Que el árbitro no haga movimiento mecánico de que salga en su diagonal. Inmediatamente siga en su diagonal hacia su izquierda cuando el problema está hacia la derecha. O que el problema está bien abierto a la izquierda y que el árbitro se venga a centrar. Que busque referencias, que busque comunicación. Y que trabaje también en el aspecto físico, en los desplazamientos físicos. Eso esperamos del ejercicio. Hay una pequeña cancha de fútbol, señores. Hay una pequeña cancha de fútbol. Allá hay una área. Y acá hay otra área. ¿Sí? Marcada con unos conos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No me digan que no se entiende porque después los voy a... Retar si no hacen bien el ejercicio. Un área acá y un área allá. Va a salir un árbitro del vértice del área. Desde el... De ahí. Va a salir el desplazamiento de espalda hasta acá. Como simulando al primer cono que está allá. Si puedes hacerlo, Ricardo. A ese cono de espalda. Desde acá. Hasta acá. De espalda. De aquí, lateral. Hasta acá. Hacelo, Ricardo. Hacelo así los veloz pibes. Y tío, ayudamos a los chicos. Y después, frontal hacia allá. Cuando ustedes pasan en frontal acá, se va a empezar a producir una situación ahí en el área. Que va a estar un instructor con un balón golpeándolo en el vértice del área, si dentro o fuera del área. En el limbo. Y ustedes tienen que definirlo. ¿Alcanzado? Siempre es la falta del equipo atacante. Dentro penal, fuera de lo libre. Cuando el árbitro pase, cambie de su lateral a espalda lateral, aquí van a estar los asistentes. Haciendo este tipo de movimientos. Y ahora, pum, voy a buscar la jugada allá. También. Y ustedes, los asistentes, tienen que ayudar a su árbitro. ¿Cuántos siguen vueltas se posicionan? Dos. ¿Ya? Tienen que ir a buscar a su árbitro. Y definir la jugada como equipo. ¿Estamos? Termina la jugada, el asistente pasa por detrás y se ubica al frente. Allá, al otro lado. Y los árbitros esperan el turno del otro árbitro que va a hacer, ¿se entiende? El otro árbitro saldría de allá después. Saldría de allá. Terminas tú la jugada y empiezas para el otro lado, otro compañero con los mismos desplazamientos. ¿Estamos? Acá se va a producir otra jugada. La jugada es que van a estar los instructores con tarjeta amarilla y roja. Y le van a mostrar en forma muy sutil la tarjeta amarilla y roja al equipo, al árbitro y al asistente que vaya corriendo por allá. Y tiene que definir. La tarjeta roja es falta a favor del equipo atacante, pero puede ser exhibida dentro del área o fuera del área. Y la tarjeta amarilla es falta a favor del equipo defensor. ¿Sí? O sea, para acá. Acá atacante y acá atacante y defensa. O defensa. Perfecto. Diferentes estímulos. Lo mismo, el árbitro sale del vértice, pasa de espalda a lateral y ahí recién el asistente empieza con el ida y vuelta dos veces. Y después va a buscar la jugada. Ok, es a este cono, viene así el árbitro. De espalda y después lateral acá. Acá. Está bien. Y frontal allá. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? Penal, penal. Orientalo. Mira al frente, árbitro, mira al frente, ¿qué miras a tu asistente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira al frente, hombre. Claro. Yo hago así, un saco ya vos, para que vea. La otra lateral, lo hacen de frente a la asistente. ¿Qué es? Amigo, sí, sí. En el movimiento lateral, lo hacen de frente a la asistente. Dos tic-tacs para allá, de allá. Frente a la asistente. Dale. Todo. Va. Tic-tac. Frente a la asistente. ¡Suscríbete al canal! 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 de capacitación con respecto a las formas o a las maneras, pero la cuestión no solo estética, sino de aprovechamiento de la condición física, un físico la puede dar mucho mejor. O sea, siempre es muy bueno trabajar el técnico, por un lado, en la cuestión, y el físico trabajar porque él puede mejorar la carrera de un asistente, la carrera de un árbitro, él la puede mejorar mucho mejor que nosotros, la postura corporal, digamos. Hoy en día siempre decimos lo mismo, el árbitro termina siendo un producto visualizado por todos y lo mejor es que estéticamente se muestre de la mejor forma y en las mejores condiciones, eso es la parte física. Y después lo que decía Enrique, es muy importante hoy en día hablar, digamos, la expresión, el grito, porque la bandera encana, es como la bandera te limita y genera muchas veces conflictos, hemos visto situaciones en nuestro fútbol de asistentes cobrando dentro o fuera y el árbitro cobrando fuera o lo contrario, y expulsión y todo lo que genera. Entonces, primero planificación, como decías vos, el tema de planificar este tipo de trabajos ayuda previo a un partido y después la decisión, informarla, y después si la compartimos, genial, y si no la compartimos, con la boca nadie se entera. En vez de si levantamos la bandera, estamos a uno con frita y ya tenemos que tomar decisiones. Así que el trabajo es importante para que lo absorban, lo puedan presenciar de esta forma, lo trabajen y lo puedan utilizar en sus lugares de origen.